¡No! ¡Tienes razón! Lo corrí con el próximo... ¡Pero de veras, Nacho! ¡Chicos! ¿Llega bien el sonido hasta allá? ¿Qué? ¡Que si llega bien el sonido! ¡Que si parecen alaridos! ¡No se escucha nada! Tal y como temíamos, las últimas filas no van a poder escuchar. ¡Tenemos que encontrar una forma de que nuestro sonido viaje hasta allá! ¡Vamos con Ricky right now a crear una nueva solución para este problema! ¡Sí! Ese soy yo, Roca, cuando estaba en el mundo virtual. Pero ahora estoy aquí, en el laboratorio del Dr. Testa, con quien tenemos una relación muy especial. ¿Sabe que cuando habla, usted interfiere con mis ondas cerebrales? Hoy los creadores, con la ayuda de ese Ricky Flex, quieren amplificar el sonido de su banda con una nueva creación. Pero con el Dr. Testa, ¿se lo vamos a impedir? Encárguese de averiguar la forma de cómo hacer para que un sonido llegue hasta las últimas filas de este escenario. A ver qué dicen los libros. Un cañón láser con ondas sonoras. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! Entonces, en vez de copiar, tomamos algo prestado de la Casa de las Creaciones. ¡Miren! Un parlante ultramoderno. Bueno, hay que reconocer que el Dr. no se lleva bien con lo virtual. ¡No lo toqué! Finalmente, enviamos a Mecha. Encárgate de averiguar qué es lo que están construyendo esos creadores por allá y asegúrate de que no lo logren, ¿eh? ¿Los creadores podrán crear una nueva forma de amplificar el sonido? ¿Mecha conseguirá detenerlos? ¿Qué será? ¿Qué hago? ¿Lo miro o no lo miro? Bueno, ahora que el Dr. Testa no está, lo miro. Por eso, nuestra música no llega hasta las últimas filas de la platea. Y eso es sin público. Ahora solo hay moléculas de aire entre el escenario y las últimas filas. ¡Es cierto! Imagínate cuando haya cuerpos humanos interrumpiendo el sonido. ¿Será peor? En lugar de cuerpos humanos y moléculas, también pueden decirles personas y aire. ¡Nerds! Frida, la burla no es constructiva. Matías y Nacho se conectan con los problemas desde donde más les emociona, aunque quizás sea de forma muy técnica para tu gusto. Perdónen, nerds. ¡Quiero decir geeks! ¡Quiero decir amigos! A ver, chicos, ¿qué les pasa cuando quieren comunicarse en un lugar muy grande y no los escuchan? A mí me pasó jugando al básquet. Había quedado solo adelante. Le grité a mi compañero. No me escuchó y perdimos por un punto. Todavía estoy enojado. La otra vez fui con mi papá a avistar pájaros. Nos separamos y yo encontré una butarda. Le grité a mi papi, pero no me escuchó. Y el ave se fue volando. Me hubiera gustado que la viera. ¡Era hermosa! ¡No nos puede pasar eso en el recital! ¿Qué hacemos? Lo mejor será ver cómo otros creadores enfrentaron el problema de las distancias o los medios que a veces vuelven inaudible al sonido. ¡Frida! ¿Por qué no nos muestras cómo se ve desde tu nube esfera? ¡Vamos! Lee de Forrest fue un inventor norteamericano que vivió entre 1873 y 1961. Hijo del director de una escuela para niños marginados, de Forrest se crió en Alabama, haciéndose de amigos sin distinguir su origen, en una época marcada por la segregación y la discriminación racial. En 1901 y durante la regata de Nueva York, un joven de Forrest se enfrentó al creador de la radio, el italiano Guglielmo Marcón. En una competencia aparte, utilizando sus propias innovaciones, ambos intentaron transmitir noticias de la carrera en vivo para distintos medios, pero las interferencias generadas por los aparatos hicieron que los dos fracasaran. Sin desanimarse, The Forrest volvió a la mesa de trabajo, decidido a optimizar sus creaciones. Y así fue como en 1906 logró construir el primer dispositivo capaz de amplificar una señal eléctrica, una válvula de vacío, un espacio con gases a muy baja presión y no de un vacío absoluto, a la que llamó Audión, por su capacidad revolucionaria de aplicarse a la amplificación de audio. El Audión de The Forrest permanecería como el componente fundamental en la amplificación de sonido para radio, cine, música y espectáculos de toda índole hasta 1947. Desde entonces, y a partir del trabajo de pioneros como John Bardeen, Walter Bratine y William Shockley, que acabarían recibiendo el Premio Nobel de Física en 1956, los transistores se convirtieron en un sustituto en estado sólido para aquellas frágiles válvulas con gases a baja presión. ¡Y ahora, creadores! ¡Atrean! ¡Michael! ¡Viva! El sonido se puede amplificar por distintos medios acústicos, como un simple cono. Y con solo orientar la boca de salida, el sonido amplificado se proyectará, además, en la dirección que queramos. ¿Están por lograr algo? ¡Me acabamos! ¡Ahora no te están viendo! ¡Corta esos cables! Los micrófonos del escenario transforman el sonido en señales eléctricas que también pueden ser amplificadas y dirigidas. ¿Pero por qué tenemos que hacer algo distinto a lo que hizo Bardeen, Bratine o Shockley? Porque necesitamos algo más pequeño y que esté a la altura de nuestra tecnología actual. ¿Qué podrías lograr con eso, Frida? No estoy segura. ¡No sé! Sí sabes. Lo único que necesitas es activar el poder especial que consiste en creer en ti misma. Bueno, usando nanotecnología, podemos crear unos parlantes diminutos para que amplifiquen nuestra música e instalarlos en cada ciento de las últimas filas. ¡Impecable! Yo puedo armar la app para controlar que todos funcionen perfectamente. Si creemos que podemos, ¡podemos crear! ¡Ahora sí nos van a escuchar todos! Bueno, espero que no todos. Si nos llega a escuchar el supervisor Roca, se termina esta forma de trabajar en equipo. Ese no vuelve más. Escuché que se volvió loco porque una tormenta de granizo destruyó su auto. Enloquecido por el granizo, se ve que también le aboyó el cerebro. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Este film transparente está compuesto de nanotubos de carbono que amplifican el sonido igual o mejor que un parlante normal. Y es tan delgado que puede ser instalado en casi cualquier parte. ¡Son unos genios! ¿Quién sabe? Algún día tal vez me gustaría ser nerd. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a probarlos! ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, tres, probando. ¡Sí! 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 Según la app, todos los nanoparlantes funcionan a la perfección. ¡Este logro amerita retratarse! ¡Digan selfie! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, 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 sí! Hoy me gustaría destacar el empeño que pusieron para resolver el problema que enfrentábamos, superando sus propias diferencias. ¡Esto merecemos festejarlo! ¿Vamos a visitar a los bomberos a la sirena roja? Y veamos si su sirena suena como nuestra banda. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué se propondrá el Dr. Testa? ¿Por qué no comprende que no hay nada más emocionante que crear? Además, innovar es algo tan divertido que realmente es digno de ser celebrado. Yo puedo llegar Puedo lograrlo si creo en mí Yo puedo alcanzar lo que soñé Lo sé Todo es posible mientras se escuche mi corazón Y es mi razón ir hacia esa ilusión Voy a luchar por lo que quiero Voy a confiar en lo que siento yo Mi verdad es ser feliz Mi voluntad es querer que sea así No hay imposible si todo es posible Si creo en mí Mi sueño será o será realidad Mi corazón será el punto para andar Ya no hay barreras No hay cierta fronteras Mientras grita soñar No hay los creadores Solamente debes creer, creer, creer Para crear, crear, crear Miles de aventuras vivirás Creadores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.